Llegué acá, me invitó un amigo para preparar la cancha para el Mundial de 86. Yo conocí a Maradona acá afuera del vestidor. Entonces le dije a mi esposa, el día que yo tenga un hijo varón, Diego Armando. Soy Rolando Cepeda Serrano, Jefe de Mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc. Yo estaba trabajando en Junta de Mejoras, así se llamaba antes. Entonces me invitó, dice que se quería trabajar acá. Y como me gustaba mucho el fútbol, yo lo jugué también mucho tiempo, me gustaba. Entonces me invitó y vine y me quedé desde que llegué, en el 84. Poco a poco, o sea, te vas enamorando de tu trabajo. Desde que me levanto ya sé lo que hay que hacer por decir, no, pues mañana toca podar, regar, fertilizar. O sea, y cuando ves, cuando trabajas, cuando lo ves en la televisión, tu trabajo, te sientes orgulloso. Ahorita pues ya tenemos todo, la maquinaria, la herramienta. Y antes no tuvimos nada, pero pues no teníamos con qué. Y aún así, o sea, siempre ha sido uno de los mejores canchas que hemos tenido. Hemos tenido porque somos varios, ¿no? Pues gracias porque he vivido la mitad de mi vida acá. Gracias por darme, pues, todo el sentimiento que tengo, ¿eh? Lo que me gusta. O sea, más que nada también me gusta el trabajo. Yo he sido muy feliz acá. O sea, más que nada también me gusta el trabajo. O sea, más que nada. O sea, más que nada. O sea, más que nada.